Alex es la madre de Emma, es la ex de Ryan y es de una manera u otra la contrafigura, es la rival de Mia Mundo y es muy particular porque independientemente de que Mia es la protagonista de la serie, esta mujer viene a invadir su territorio y es cuando tenemos que, me toca la responsabilidad de poner cara a cara a nivel de look, a nivel de imagen a estas dos mujeres que son hermosísimas, dos actrices increíblemente buenas y hermosas, pero con dos looks totalmente diferentes, mientras Mia se me mantiene mucho más femenina, mucho más estilizada. Alex es la contraparte, es la femme fatal, es la mujer que puede estar muy bien vestida independientemente de que sea de jean, botas y una chaqueta de cuero, el look de esta mujer es una mujer que lo puede, que puede con todo. Sean, back to one, one more time. Hey, look at me, ella es Tina, nuestra editora de moda. Love your shirt, especially the style. Tenemos personajes como Tina, que al comienzo fue nuestra fashionista femme fatal, de igual manera, su look se mantiene impecable, de colores muy vivos, de siluetas muy, muy, muy marcadas. Y lo interesante de esto es que independientemente de que su trabajo dramático, la vida de Tina como tal, da un vuelco tremendo en el season número dos, estos looks se mantienen frescos, se mantienen contemporáneos y cuando las comparo y las pongo las dos frente a frente, estoy creando una bomba, porque las dos se ven espectaculares, lo van a disfrutar. Gracias. 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 Gracias.